Hola, soy Nuri Blanco, soy médico de atención primaria del Servicio Canario de Salud. También pertenezco a la asociación Crisalis Canarias, asociación de familias de menores transexuales. Hoy vamos a comentar sobre la transexualidad infantil y el nuevo protocolo sanitario de atención a las personas trans. Voy a empezar brevemente por una recopilación de definiciones para poder entender el texto que trataremos más adelante. Empezaremos por la identidad de género. Es el sexo psicológico, subconsciente, sentido como propio por cada persona y que la autodefine como hombre o mujer. En algunas ocasiones como las dos, como hombre y mujer, y en algunas otras como ninguna de las dos. En ese caso estaríamos hablando de las personas no binarias. También está el término de identidad registral, que es la que se te asigna al nacer. Por la interpretación visual de los genitales se predice y se asigna un sexo. Si tienes pene se dice que eres hombre y si tienes una vulva pues se dice que eres mujer. Y se nos registra y se trata de acuerdo a esta predicción. Personas transexuales. ¿Quiénes son las personas transexuales? En las personas trans se da una diferencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad sexual que la persona manifieste manifiesta y siente como propia. Las personas trans son diversas en su forma de ser, en su forma de sentirse y expresarse como mujeres u hombres o como los dos o como ninguno como ya mencioné previamente. Las personas bisexuales es el término utilizado para denominar a las personas que no son transexuales, es decir, las personas que se identifican con el sexo que se les asigna al nacer. Expresión de género. Cuando se habla de expresión de género pues nos referimos a la forma en que expresamos socialmente nuestra identidad. Hay infinitas formas de ser hombre y de ser mujer. Básicamente habla de nuestra forma de vestir, de cómo uno nos ve el mundo y de cómo llevamos nuestra ropa, básicamente nuestra ropa, nuestros accesorios. La orientación sexual. Pues la orientación sexual es otra definición que suele confundirse mucho, sobre todo en las personas transexuales, pues porque se suele confundir la orientación sexual con la identidad de género. Normalmente y sobre todo en los niños suelen pensar que es que el niño cuando es pequeño o la niña cuando es pequeña y manifiesta gustos del otro género, pues se suele pensar que es que el niño es homosexual. Claro, se piensa esto por desconocimiento. Aquí vemos la diferencia que hay entre orientación sexual, que es la atracción que siento por personas de mi mismo género, por personas de otro género, por personas de ambos géneros o simplemente por ninguno, que es el caso de las personas asexuales o en las personas pansexuales, que se suele confundir con la bisexualidad. La diferencia de la persona pansexual es que es una atracción meramente romántica, va más allá de lo estético o de lo corporal. Es un enamoramiento, básicamente, de otro sujeto sin importar ni su género, ni su físico, ni nada. El tránsito. El tránsito es ese momento en el que las personas comienzan a vivir socialmente con lo que le caracteriza su identidad verdadera. No es un cambio de sexo. No siempre implica tomar un tratamiento hormonal o un procedimiento quirúrgico. Es cuando realmente la persona comienza a vivir socialmente de acuerdo a su verdadera identidad de género. Es habitual que suponga una modificación de nombre, modificación en la vestimenta y también una modificación en los nombres que se usan para referirse a esta persona. La despatologización. Este término empezamos a escucharlo desde hace muy poco, hace un año, cuando la Organización Mundial de la Salud, en su última publicación, en su manual de clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11, publicado el pasado junio del 2018, cambia el epígrafe bajo el que se incluirá la demanda sanitaria de las personas trans. Esta deja de formar parte del capítulo dedicado a los trastornos de la personalidad y del comportamiento y pasa en el subcapítulo de trastornos de identidad de género y pasará a engrosar la lista de condiciones relativas a la salud sexual. Es un capítulo llamado factores que influyen en el estado de la salud y contacto con los servicios de la salud y a llamarse incongruencia de género, un término que a muchos les rechina porque obviamente las personas transexuales no tienen ninguna incongruencia. Pero es el término que ha optado utilizar la Organización Mundial de la Salud. Es importante también recordar que ir un poquito hacia atrás y hacia la historia y recordar que a comienzos de los años 80, la Asociación Americana de Psiquiatría en Estados Unidos decidió registrar un nuevo trastorno mental que denominó trastorno de identidad de género para descubrir a personas que manifiestan pertenecer al sexo opuesto, al que habían sido asignadas al nacer o que decididamente exigían modificar sus características sexuales para adecuarlo al sexo opuesto al que se les asignó al nacer. Posteriormente, la OMS incorpora el Manual de Clasificación de Enfermedades, el CIE, en esa época y lo determina como trastorno de identidad de género o transexualismo. Actualmente en algunos programas sanitarios podemos encontrarlo todavía así. El paradigma de la patologización psiquiátrica de estas personas se ha mantenido durante más de 30 años debido principalmente al utilitarismo del mismo para dar cobertura a la salud de las personas trans que solicitaban modificaciones médico-quirúrgicas de sus cuerpos. La despatologización de las identidades trans supone que la Asociación Americana de Psiquiatría y la OMS eliminen de sus manuales de enfermedades del transexualismo al igual que ocurrió con la derogación de la homosexualidad como un trastorno mental, ya que este tipo de clasificaciones estigmatizan de forma arbitraria y desvían la atención del principal problema al que se enfrentan las personas trans, que es la transfobia, el rechazo social por manifestar quiénes realmente son. El CIE-11, la OMS, ha querido alejarse del concepto de transexualidad asignando a esta que es una enfermedad mental. Yo creo que ya era justo y necesario que llegara el momento de que una organización internacional se despatologizara a la espera de que la APA en algún momento se decida hacerlo. Los objetivos del nuevo protocolo sanitario trans del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, sus objetivos son la sensibilización del personal sanitario para realizar un acompañamiento adecuado a las personas trans en la infancia, en la juventud, en la edad adulta y también a sus familias. Prevenir la transfobia, la atención sanitaria a las personas trans en cualquier etapa de su vida y a sus familias. Una formación sanitaria generalizada, establecer circuitos de información y coordinación en el ámbito asistencial que puedan facilitar la continuidad de la atención, mejorar la coordinación con educación y servicios sociales para favorecer la integración y prevenir situaciones de agresión, acoso y transfobia a estas personas trans. En la diapositiva siguiente, lo que podemos ver es que tenemos un protocolo despatologizante, en el cual por fin se tiene en cuenta la infancia y la juventud trans. Se habla de despatologizante, que me salte el primer ítem, porque es un protocolo en el que por primera vez a las personas trans para realizar cualquier trámite, una consulta con el endocrinólogo, la solicitud de su tarjeta sanitaria con su nombre sentido, pues no se le va a solicitar que tenga un informe o una certificación psiquiátrica en el que diga quién es. Se da por hecho que cuando una persona trans manifiesta su género sentido, se le atenderá y se le asistirá como tal. También se tiene en cuenta, en este nuevo protocolo, la infancia trans, como ya lo comenté previamente. El tratamiento de bloqueadores hormonales para los menores se realizará bajo el seguimiento de endocrinología pediátrica. La puerta de entrada a la unidad de acompañamiento a las personas trans será más accesible. También en este protocolo se tiene bastante en cuenta y se respetará el derecho de la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género. Esto es una parte bastante importante, porque lo que nos quiere decir es la autodeterminación, la autodeterminación es respetar en todo momento la decisión que tome la persona trans. Ser un trans no implica, como ya indiqué previamente, tomar un tratamiento hormonal, ni todo sigue en la misma línea de tratamiento que es hormonación y cirugía. Es una lección libre. Las personas trans no todas se hormonan, las personas trans no todas se operan. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. El no seguir con este curso de tratamiento no implica que no sea una persona trans. Simplemente, cada quien en su interior sabe lo que es y cómo quiere ser. Y eso es absolutamente respetable. Es un derecho humano fundamental. El tratamiento y el seguimiento individualizado para cada persona es diferente y será según las necesidades y la edad de cada persona. Este es el algoritmo de actuación del nuevo protocolo de atención sanitaria a las personas trans. Aquí lo que podemos ver es que la puerta de entrada ya no se limita, como la anterior, a que la puerta de entrada era solo a través de la unidad de salud mental. La puerta de entrada actual van a ser múltiples. Puede ser por atención primaria, el médico de atención primaria, el pediatra, un especialista que vea a una persona trans que le pueda ayudar y orientar. Puede ser también a través de las asociaciones LGTBI, la asistencia social, el ayuntamiento. Lo más importante es que sepan que esta persona puede ser atendida en una unidad. También habrá acceso, cita por acceso telefónico. Una vez la persona entra a la unidad, será recibida por el gestor de casos. En este caso, se habla del perfil de gestor de casos de un sanitario. Se especifica dentro del protocolo, será o un enfermero o un médico de familia. Y esta persona se encargará de, una vez entablezca el contacto con la persona trans, derivará al servicio que considere necesario que esta persona necesita. Ya sea o endocrinología, o cirugía, o torrinolingología, o foniatría, o cirugía plástica. Ya es, una vez se valore esta persona de forma individual, se decidirá a dónde debe ir la persona. ¿Vale? No sin más, sin dejar aparte, que la persona puede continuar su seguimiento, su acompañamiento, pues desde atención primaria. ¿Vale? Las reglas de oro, para la atención a las personas trans, lo más importante es respetar. Es un ítem bastante importante, porque muchas veces cuando estamos atendiendo, se nos olvida que la otra persona es un individuo completamente independiente, y que no tiene por qué esa valoración médica o de enfermería o psicológica intervenir mis prejuicios ya previamente establecidos. Entonces, tengo que respetar a ese otro individuo y escuchar, asesorar en la medida de mis posibilidades y acompañar. Es muy importante durante la valoración o durante la atención sanitaria, pues cuidar el lenguaje que se usa dentro de la consulta. El lenguaje es un elemento clave para crear también un ambiente de confianza y de respeto. Si no conociéramos a la persona o si es la primera vez que le vemos, no podemos dar por hecho que se trata de una persona cisexual, independientemente de su corporalidad o de su expresión de género. Le preguntaremos cómo quiere ser llamado de una forma sencilla, y así de esta manera será mucho más cómodo continuar una atención sanitaria. La atención en la infancia y la adolescencia es bastante importante tener claro y diferenciar los conceptos que al comienzo les mencioné, porque aunque cada concepto es independiente, pues se relacionan entre sí. Algunas veces las familias se encuentran con señales por parte de los niños, por gustos o por preferencias en juegos de rol, que pueden hacer sospechar en algún momento que su hijo es una persona trans. De entrada, casi nunca las familias piensan esto, piensan, de pronto mi hijo es homosexual. De ahí la importancia en que el personal sanitario pueda entender la diferencia de las diferentes definiciones. Otras veces, la verbalización puede ser un poquito más elaborada, dependiendo de la edad y de las herramientas que tenga cada persona. En algunos casos, que no ha habido verbalización, no podemos utilizar las señales o la ausencia de estas señales para conocer la verdadera identidad de género del menor. Las preferencias, los gustos o roles de una persona, pues no determinan en ningún caso la identidad de género. Es necesario que haya una verbalización expresa de soy un chico o soy una chica, o a veces me siento chico, a veces me siento chica, que también puede suceder, que sería el caso de las personas no binarias, de las personitas no binarias. Habitualmente, también podemos ver como en la primera infancia la verbalización es más directa. No hay filtros, los niños no mienten. Esto es una cosa clave. Es muy raro que un niño pequeño mienta. Y se pueden nombrar directamente con el género que les corresponde a su identidad. Pueden decir directamente, pues soy guapa, en el caso de los que creemos que son niños, o soy guapo, cuando vamos por hecho que es una niña. También nos podemos encontrar con expresiones un poco más hechas, a futuro, diciendo, pues cuando yo sea mayor, voy a ser una chica. O cuando yo sea mayor, pues voy a ser profesora. A mí me gustaría ser una chica, o a mí me gustaría ser una niña. Esto dicho por una personita que consideramos que es un chico. Y la viceversa sería, cuando sea mayor, pues voy a ser un chico. O cuando sea mayor, voy a ser un profesor, o me gustaría ser un niño. Esto sería dicho por lo que consideráramos que fuera una niña. Muy frecuentemente, las personas son capaces de manifestar su identidad con pocos años de edad. En estos casos, nos transmiten su verdad, su verdadera identidad de género, sin más. Simplemente te lo van a expresar con la naturalidad que ellos tienen. Aunque muchas veces nosotros no sepamos captar esa naturalidad. ¿Cuándo y cómo intervenir en estas situaciones? ¿Qué pasa cuando no se interviene? ¿Qué hacer cuando él o ella manifiesta su identidad y los padres no son receptivos a las necesidades de esta personita? Pues esto se considera una especie de maltrato. En el 2014, Félix López publicó que los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual, en este libro, que por primera vez se incluye como maltrato el no reconocer la identidad de género de un menor en la infancia y en la adolescencia. Esto es un dato bastante importante y es a menudo que de pronto en una consulta nos encontremos con esto, con una resistencia por parte de la familia. Hay que tener cierto tacto, hay que tener una delicadeza al intentar informar a la familia que puede estar ya de entrada predispuesta. Lo que se puede hacer primero es informar, ofrecer posibilidades de que obtengan información de otros sitios, de páginas de internet o incluso de asociaciones LGTBI. La identificación de la condición de personas trans en la infancia se hace a través de la escucha activa del propio relato del niño o de la niña, de tal manera que se facilita la posibilidad de expresar su propia identidad y asegura que el relato es auténtico y no condicionado, sin presuponer que por la edad del niño o de la niña no son capaces de manifestar su género sentido. La identidad empieza a desarrollarse sobre los 15 meses y 3 años. A los 3 años, claramente, un menor puede expresar perfectamente su identidad. No hay que pensar que como el niño es pequeño, pues hay que esperar a que tenga unos 12 años para poder hacerle caso, porque entre esos 13 y 12 años puede haber un sufrimiento innecesario. Las recomendaciones más importantes es ofrecer a la familia información de los recursos dentro del sistema sanitario y también fuera del sistema sanitario. Hay bastante material de demostrada experiencia en el trabajo con familias de menores trans, como es el caso de nuestra asociación. Y con respecto al menor, pues lo más importante es hacer un seguimiento y un acompañamiento personalizado para que esta personita pueda vivir con su identidad de género sin que se menoscabe su bienestar. Las actuaciones desde pediatría de atención primaria, lo que se plantea o lo ideal sería que se utilizara el programa de salud infantil con sus revisiones periódicas como herramienta ideónea para detección precoz de niños, niñas y niñas trans. En este caso, he usado el lenguaje inclusivo para referirme en neutro a las personitas no binarias. Es importante también en primer momento tranquilizar a las familias, explicar con naturalidad y olvidándonos de los prejuicios, si ya los tenemos instaurados, pues olvidándonos un poco y dejándolos a un lado, de la importancia de escuchar a la personita para que pueda vivir su identidad sentida con respeto, con amor, con comprensión, que se sienta querido, aceptado, independientemente de su identidad o de su expresión de género. También es importante permitir que el menor se exprese libremente. Las expresiones de los menores se pueden ver condicionadas muchas veces por las familias. En algunas ocasiones las madres no se dan cuenta, pero puede pasar. Las caras, los gestos, son una forma no verbal de intervenir en la opinión del menor. También se debe explicar a las familias que no existe una relación necesaria entre la expresión de género y la identidad de género. ¿Eso qué significa? Que mi hija puede expresarme que es una niña, sin embargo, su expresión de género puede ser un poco masculina. Dentro de los estereotipos que nos han marcado socialmente. Uso el término masculino, aunque no es algo que me agrade mucho, pero simplemente estamos hablando de ropa. Entonces, muchas veces eso puede dar a confusión y crear dudas sobre la identidad de los menores. Cuando el menor expresa su identidad de género, sentido, el pediatra deberá derivar a la unidad de atención, a la unidad de acompañamiento a personas transexuales, utilizar su nombre sentido y los pronombres que le corresponden. También es muy importante el trabajo que se hace con la familia, siempre ofreciendo el apoyo, el acompañamiento, en el proceso de aceptación de la identidad del menor. Es importante abordar también esos sentimientos de culpa que muchas veces tienen los padres o las madres, los prejuicios y los temores. Se realizará también una derivación urgente a la unidad de acompañamiento de personas trans en menores que ya tengan manifestaciones puberales o menores que ya tengan signos de pubertad precoz. Es importante porque muchas veces algunos menores no están muy conformes con esos cambios corporales y es de necesidad que sea valorado por un especialista. Hasta el estadio 2 del Tanner no se inicia tratamiento con análogos para retrasar los cambios puberales. El tratamiento hormonal no se inicia en cuanto la personita trans dice que es trans. Todo tiene un momento. Los pediatras que derivan a la unidad de acompañamiento a personas transexuales mantienen el compromiso de hacer ese acompañamiento y ese seguimiento de los menores y de sus familias. Esta es una parte bastante importante porque a veces se cree que una vez se deriva a la unidad de acompañamiento pues ya yo me desentiendo del tema y la verdad no es así. Yo creo que es cuando comienza todo el acompañamiento. Hasta aquí yo les he dejado un poco de las novedades en el nuevo protocolo sanitario de atención a las personas trans y pues les dejo las algunas formas de poder contactar con nuestra asociación. Están también los correos electrónicos y nada, solo pedirles que seamos empáticos y que entendamos que es una situación vital para muchas personas y el acompañamiento, la empatía y el respeto hará que este camino sea mucho más llevadero. Muchas gracias.